El saco salta salta se metió dentro de casa, entró por la cocina se encuentra la muchachada. Abuela dio de gritos porque estaba ahí acostada, el saco dio un saco y cayó sobre la almohada. Salta, 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 salta y sobresalta el tapito de la casa, salta, 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 salta. Salta, 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 salta y sobresalta el tapito de la casa, salta, 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 salta. Trapi, traqui, 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 y que es así tofeo que el ojo se parara. Trapi, traqui, 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 menuda confusión que vino a armar. El saco salta, salta, salta en la aguada de la abuela, donde él entró en el cuarto puso mal en la hoguera. Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas, el saco salta, salta, salta sobre la peluca de ella. Salta, 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 salta y sobresalta el tapito de la casa, salta, 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 salta. Salta, 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 salta y sobresalta el tapito de la casa, salta, 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 salta. Trapi, traqui, 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 y que es así tofeo que el ojo se parara. Trapi, traqui, 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 menuda confusión que vino a armar. Y mira lo que pasó, que confusión, mi perro Chuyo se fue, mi abuelita está gritando Pero me gusta el sapito y mi el ojo, es muy bonito Un sapu sata sata se metió dentro de casa, entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada, el sapo dio un sapo y cayó sobre la muada Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa, salta, 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 salta Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa, salta, 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 salta ¡Slaqui, clau! ¡Slaqui, clau! Y que sapito feo tiene el ojo de parar Salta, 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 sal ¡Gracias!